¡Hola garazones! ¿Cómo están? Muchísimas gracias por estar aquí en mi canal, me presento, mi nombre es Margot Riman, para las personitas que son nuevas por aquí que aún no me conocen, para las personitas que ya tienen tiempo conmigo, pues bienvenidos sean de nuevo a mi canal. Ahorita les traigo chicos un pequeño videito, chiquitito, chiquitito, porque quiero ya dejarles lo que es el sorteo, vamos a sacar dos ganadoras de los sorteos que estamos teniendo, yo sé bien que era para el 14 de febrero, ya me pasé como dos semanas, más o menos creo yo. Muchísimas gracias por estarme apoyando, ya somos 520 hasta ahorita. Nuestro próximo sorteo chicos, pues les tengo una sorpresita, va a ser internacional, para las personitas fuera de Estados Unidos, pues lo que voy a estar haciendo es mandándoles el costo de lo que es el maquillaje, ya que sería un poco difícil estarles mandando el maquillaje y no me gustaría que no les llegara. Pues sin más ni más, los dejo con el sorteo, bendiciones, suerte a todos. Bueno chicos, pues aquí están los papelitos de las personas que estuvieron participando, aquí voy a estar poniendo el botecito. Aquí está el último, como miren ya los puse todos ahí adentro, aquí están todos adentro, los voy a estar moviendo. La primer ganadora es esta de aquí, es una sola, aquí está. Esta es la primer ganadora del kit número 2, aquí les va a estar apareciendo en pantalla a ustedes la fotito de lo que trae el kit número 2. Y vamos a ver quién es la chica ganadora, aquí está. Y la chica ganadora del segundo kit es... ¡Ay mi amiga Olvis! Olvis Beauty, aquí les voy a estar dejando la información de su canal, ella tiene muchos en vivos muy buenos. Olvis, muchísimas felicidades amiga, espero que te gusten. Yo sé bien que tú tienes un cuarto hermoso de puro maquillaje. Vamos a ver la segunda personita que va a ser la chica que se va a llevar el primer... Vamos a ver a cuál. Esta. ¿Es una sola? Sí, es una sola, aquí está. Miren. Esta chica se va a estar llevando el primer paquete. Aquí les va a estar apareciendo el paquete. Muy agradecida con todos ustedes, chicas. Vamos a ver a ver quién es la ganadora. Chan, cachachan. A ver si nos sale aquí alguna letrita para saber. Bueno, empieza con E. E que no sé. Vamos a ver, aquí está. ¡Oh, Elsie Hernández! Elsie, muchas felicidades. Mira que tú... Por eso dicen que lo que uno pide se concede. Creo, si no estoy equivocada, que tú querías ganarte el paquete número 2. Pero mira, pues saliste premiada con el paquete número 1. Muchísimas felicidades. Aquí está Elsie Hernández. Es la ganadora del premio número 1. Y mi amiguis, Always Beauty. Es la ganadora del premio número 2. Aquí están, chicos. Aquí se los dejo. Aquí están todas las demás personitas que estuvieron participando. Muy agradecida con todos ustedes. De verdad que sí, chicos. Aquí les aparece también mis redes sociales. Por si gustan seguirme. A las personas que ya me siguen. Pues muy agradecida con todos ustedes. Yo sé que me tardé un poquito con este videíto. Estaba un poquito... Pues... Se podría decir con alergia. Andaba con un poquito de alergia, chicos. Y pues no me había atrevido a hacer un video hasta ahorita. Pues muchas felicidades, chicos. Les agradezco bastante. Espero que a las personitas que salieron ganadoras, aquí están. Su nombre del primer paquete fue mi amiga Elsie Hernández. Aquí están. Y la ganadora del segundo paquete es mi amiga Olvis. Yo sé bien que mi amiga Olvis siempre está atenta a mis videos. Entonces, este... Y mi amiguita también Elsie. Igual. Si Elsie tiene algún canal, no estoy muy segura. Pero aquí se los voy a estar dejando también el canal. Para que vayan y las visiten. Chicos, y pues sin más ni más. Bien agradecida con todos ustedes. Aquí abajito se van a encontrar como siempre la bolita. Para que se vayan y suscriban. Si aún no la han hecho. No se vayan de aquí sin suscribirse. Aquí en un ladito les va a estar apareciendo mi anterior video. Y abajito de ese van a encontrar mis redes sociales. Si todavía no van y me dan like. Pues vayan y síganme en mis redes sociales. Ya saben. Aquí en este cuadrito encuentran de todo. Se me cuidan muchísimo. Los quiero. Bye.